Este domingo iniciaron las acciones de la Liga Mayor Benito Juárez de Oaxaca con la Jornada 1, teniendo al actual campeón Tigres Dorados MRCI. Con equipos nuevos, se realizó la Jornada 1 en la Liga Mayor A, en donde Tigres Dorados, que respalda la empresa MRCI, se alzó con la victoria por cuatro goles a uno en contra de Santa Lucía, mientras el hermano menor, Chapulineros, derrotó 2 a 1 a Tornillos Rubio. Más tarde, el nuevo equipo de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, se estrenó, derrotando a Ciclosport por un gol a cero. El equipo de reciente ascenso, Huiscas, enfrentaría espacios libres, pero por razones desconocidas, el partido no se realizó. Cuervos GMA ganaron 3-1 a Trinidad, mientras el Deportivo Oaxaca cayó del local por cuatro goles a uno al representativo de Hernández. El excampeón Indeco parece desinflarse y empató a dos tantos contra Deportivo Ramos. Los poderosos potros golearon a Cizandis por siete tantos a dos y finalmente Matadamas ganó por la mínima Cachorros. Los organizadores informaron que aún tienen espacios para los equipos que estén interesados en participar. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.